Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Venecianes acaban de sacar el nuevo tráiler revelación de la destinación de Neomuna, la ciudad de Neptuno, a la que iremos con Nightfall. Ahora os voy a dejar ver el tráiler al completo para empezar en español y luego pasaremos por el análisis porque hay mucho que analizar, así que comencemos con ello. Mira este sitio. Siempre creímos que éramos los últimos. Bienvenida a Neptuno, Portaluz. Espero que podamos encontrar cosas en común o enemigos comunes. Calus está dispuesto a aniquilar esta ciudad. ¡Voy a necesitar tu ayuda pronto! ¡Oh! ¡Eres tú, mi pequeña y tenaz guardiana! ¡Qué alegría que me sirvas de entretenimiento esta noche! ¡Eso es todo lo que los guardianes elegidos por el viajero pueden hacer! ¡No escaparás al olvido! ¡Acepta tu final! Entonces, tampoco voy a sobreanalizar las cosas, pero allá vamos. Para empezar, tenemos estas explosiones en el cielo, o lo que parecen explosiones. Quién sabe cuáles son las nubes de Neomuna, pero sí hay que destacarlo. Quizás provienen de las naves pirámide, quizás es un sistema de defensa. En cualquier modo, vamos a observar una flota de pirámides aquí, también una especie de oscuridad por aquí y por allá. Y sí, un poco del entorno de Neomuna. Las luces y demás está todo guapo, pero eso ya lo habíamos visto. Ahora, esa intro, esa transición ha estado todo guapa, hay que destacarlo. Tenemos Vex, sabemos que va a haber Vex, aunque seguimos sin saber exactamente por qué. Aquí tenemos una cúpula cabal, y digo yo que esto no va a ser solo decorativo. Es posible que tengamos que ir aquí. Tenemos las naves cabal, que parece que me han cambiado mucho, simplemente el shader, la skin que traen. Deben ser igual que el resto. Tenemos un montón de haces de luz que no tengo ni idea de para qué sirven. No tengo ni idea. Igual tienen que ver con la nueva subclase. A saber, en cualquier modo, y tengo que dejar de usar lo de en cualquier modo. En cualquier modo. Aquí tenemos al nuevo vendedor, o supongo que parece vendedor, tal y como lo estamos viendo ahí. Igual es una cinemática, en cualquier caso son los jinetes de las nubes. He hecho un vídeo hablando sobre ellos y sobre todo lo que sabemos al respecto. Como el hecho de que solo pueden vivir 10 años. Más o menos. En fin, si os interesa, echadle un vistazo a ese vídeo. Aquí vemos a los dos que habíamos visto en arte conceptual. Tenemos a este que parece mayor y al otro que parece más joven. Creo recordar en alguna entrevista que parece que hay dos. Es decir, que siempre van en pareja, uno mayor y uno más joven. Algo así me parece recordar, leer por ahí. No puedo recordar exactamente dónde. En fin, aquí tenemos una imagen de lo que suponemos que es Calus. Claro que en otras imágenes de la pirámide y demás, y de arte conceptual, no parecía tener esta pinta exactamente. O sea, sabemos que va a cambiar, va a tener una especie de casco y demás cuando haga la transición ahí con el testigo. Pero no sé yo si se representaba precisamente a Calus. En fin, chetos. Muchos chetos. Ya desde 2017 siendo aplastados por chetos. Tenemos este área de aquí que parece una especie de como, yo que sé, llámalo laguna o lo que sea, pero con artefactos de la oscuridad. Parece que la oscuridad tiene una mayor presencia aquí en esta parte de la ciudad, que está más en ruinas. Luego, pececitos voladores. Los pouca. Al menos pouca es como se llamaba uno de los pececitos. No sabemos exactamente si es el nombre o es que se llaman así, pero pouca. Ah, incienso, ¿vale? Para meditar, para potenciar la subclase. Te prendes un incienso y potencias la subclase. Regresan los clunch, o como se llamasen estos, los fragmentos de la oscuridad. Es posible que esto sea el regreso de esos eventos públicos o que tenga que ver con otro tipo de actividad. Esas transiciones molan, ¿vale? Sí, va a molar ir con esparro por ahí. Por cierto, es muy interesante lo que hay aquí en el cielo. Esta especie de muro protector. Es posible que sea un muro protector o a saber. Igual depende solo de ese área en particular. Aquí tenemos lo que parecen a cinco personas, puede ser. O sea, parecen las figuras de personas, pero como con luces. Creo que son las mismas luces que habíamos visto antes, pero en este caso parecen figuras de personas. Están muy guavos los entornos. Me molaría que estén más vivos. O sea, espero escuchar música por ahí. Por ejemplo, estamos en un bar de Neomuna que sabemos que habrá más después. Espero que se escuche música ahí. O sea, me molaría ver más gente teniendo en cuenta que es una ciudad que se supone que se ha mantenido ahí en pie desde hace la vida. Y por cierto, ahí, aquí, teníamos un algo. No sé qué, quizás. Es un holograma. Parece que es un holograma de algún tipo. Un alguien. Vale, aquí tenemos a nuestro panajinete destrozando los cuantos vex. Esto, la verdad, no sé cómo tomármelo. Supongo que será la forma en la que veremos a Kalus en depende de qué momentos. Esto es en... Supongo que la pirámide de la oscuridad quizás es su propia pirámide. Y me parece interesante verlo de ese modo. Esto me recuerda a Casa de las Fieras. Ojalá vuelva. Por cierto, no sé yo si... No, no creo que fuese Casa de las Fieras remasterizado. Pero sí, más pirámides. Naves cabal. Sigo preguntándome por los vex. Espero que no los hayan metido por meter. Espero que traigan algo de buen lore sobre los vex. Ahora. Como os digo, no quiero sobreanalizar. Este cañón está interesante. Algo hay. Es que, como os digo, no quiero sobreanalizar. Porque nos podemos pasar todo el día. Este especie de efecto logográfico me ha hecho pensar en algo, supongo. Tenemos torretas aquí. Torretas. También tenemos esta especie de... Lo que sea de strand. Vale. De atadura. Supongo que será para engancharnos con la nueva subclase. O quizás para obtener más super. En plan para cargarla. Aquí parece que es el momento en el que obtenemos la nueva subclase. Y ahí llega uno de los torturadores. Así parece que van a llamarlos. Igual terminan cambiándoles el nombre. Vale. Pero estos van a estar chetados. Y Dios mío. Estas transiciones, tío. Estas transiciones. O sea, este ha sido de los mejores trailers que han hecho nunca. Definitivamente. Ahora. Interesante. Ahí sí que tenemos un algo más de los Vex. Esto es interesante. Déjame ver ahí. Esto suponemos es la red Vex. Así que, welcome back to la red Vex. Tenemos cabal aquí. Y no tengo ni idea de qué estamos haciendo aquí. Pero la red Vex, así que, ¿sabes? Digo yo que tendremos un algo más de información sobre ellos. Y no sé por qué esto me da la sensación de asalto, tío. No sé por qué me da la sensación de asalto. Vale. Ya veremos. En cualquier... Oh, sí. Sala recreativa. Donde matar Vex. Como os digo, los entornos la verdad estarán genial. Solo espero que tengan más vida, ¿sabes? Que yo que sé. Que se escuchen muchos sonidos. Por ejemplo, los recreativos. Que se escuchen muchas máquinas y demás. Porque personas parece que no vamos a ver personas. O por cierto, perros albinos. ¿Vale? Perros albinos. Misiones con tanque. Deberían haber más. Deberían haber más. Y sacarle más partida a los vehículos de destino. Y vale, sí. Suponemos que esta estatua representa a Calus. Definitivamente, sí. No me había acatado de esa transición ahí al final. Pero sí. Entonces, ahí lo tenéis. Decidme qué puedo haber pasado por alto. Porque seguramente algo he pasado por alto. Hay mucho que analizar. Como os digo. Y tampoco quiero sobreanalizar las cosas. Pero ha estado muy bien ese tráiler. Deberían empezar a llevar las noticias próximamente. Así que muy atentos. Y pues con eso nos despedimos. Por ahora. Más atentos al reset más tarde. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semanatera. Tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.